bravísimo y esto fer en cancha huracán jugando independiente que tiraron sí salorenzo independiente al tema jeringa es la jeringa con sangre en realidad simulaban que fuera sangre no pero igual le pedían un poco más de actitud a sus jugadores sin sangre y ahí volaban las jeringas bravo eh bravo estaban todas las fotos y